Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad, que puede resumirse en estas cinco frases. 1. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. 2. Hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho, se agranda. 3. Hay que ocuparnos de lo que podemos hacer y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. 4. El hombre propone, pero Dios dispone. 5. Brahman es real, el universo es ilusorio, y cada ser es uno con Brahman. A su vez, Dios Shiva es amor inmanente y realidad trascendente. Bien, en esta ocasión quería hablar sobre qué es el karma y cómo funciona. Para eso, en parte voy a remitirme a mi pensamiento personal y en parte voy a remitirme al libro Danzando con Shiva, que explica qué es el karma, los distintos tipos de karma y cómo funciona. Pero también voy a agregar información adicional de lo que yo fui aprendiendo a través de la meditación, a través de la inspiración de mi propia presencia yo soy con el paso de los años. Bien, empezamos. Karma significa literalmente, viene del sánscrito y significa acción, hecho. Uno de los principios más importantes en el pensamiento hindú. Karma se refiere a 1. Cualquier acto o hecho. 2. El principio de causa y efecto. 3. Una consecuencia o fruto de la acción. Que tarde o temprano retorna sobre el hacedor. Lo que sembramos cosecharemos, en esta o en vidas futuras. Los actos egoístas, odiosos, papa karma o kukakarma, traerán sufrimiento. Las acciones benévolas, puñakarma o sukarma, traerán reacciones de amor. Karma es una ley neutral del cosmos interno que se auto-perpetúa, así como la gravedad es una ley impersonal del cosmos externo. De hecho, se ha dicho que la gravedad es una expresión pequeña externa de la ley mayor del karma. El poder impulsor e invisible de las propias acciones pasadas se llama adrista. La ley del karma actúa impersonalmente y sin embargo podemos interpretar significativamente sus resultados, como ya sea positivos, puña o negativos, papa. Términos que describen las acciones que llevan al alma hacia o la apartan del objetivo espiritual. El karma además se clasifica como blanco, shukla, negro, krishna, mezcla, shukla, krishna o ni blanco ni negro, a shukla, a krishna. Este último término describe al karma del jnani, gnóstico, quien, como dice Rishi Patanjali, está establecido en kaivalya, libre de prakriti, a través de la realización del ser. Similarmente, el karma de uno debe estar en una condición de ayukla a krishna, es decir, un karma que no es considerado ni positivo ni negativo. Equilibrio inactivo para poder obtener la liberación. Bueno, eso es lo que piensa el hinduismo. Mi pensamiento es que el karma neutro no existe. Mi pensamiento es que el karma positivo se capitaliza para la ascensión espiritual y el karma negativo nos pone obstáculos a la ascensión espiritual. Luego de la muerte, el alma que está a punto de liberarse de la rueda de reencarnaciones viaja a un plano donde a través del servicio divino y de la llama violeta transmutadora termina de consumir su mal karma y termina de consumir su mal karma por medio de la llama violeta transmutadora y por medio del servicio divino. A Dios, Padre, Madre, Mente, a la Magna Presencia, yo soy. Entre una reencarnación y la otra viajamos al plano astral. Un infierno de desdicha, un infierno pasajero entre una reencarnación y otra, y un cielo pasajero de dicha entre una reencarnación y la otra, hasta que estamos a punto de la ascensión. Y cuando estamos a punto de la ascensión, después de la última reencarnación, pasamos un tiempo en el plano astral, en un subplano del plano astral, purgando nuestro mal karma. Podríamos decir que viajamos al purgatorio, yo creo, en el purgatorio. Ahí por medio de oración, meditación, servicio divino y llama violeta, nos terminamos de purificar y después ascendemos al plano solar, donde ya estamos liberados de la rueda de reencarnaciones. No hay karma neutro para mí. Es el karma positivo el que se capitaliza para la ascensión, sin necesidad de volver a la tierra para cobrarlo. Bueno, estoy mechando un poco lo que dice el pensamiento hindú con lo que pienso yo. Creo que de esta forma les puede quedar todo mucho más claro. Cualquier cosa, si quieren, en exclusivo el pensamiento hindú, sin combinar con elementos del conocimiento de la presencia yo soy que yo tengo, leen directamente este libro, Danzando con Shiva. A mí me gusta combinarlo con todo mi conocimiento esotérico, que se puede conseguir leyendo los siguientes libros. El Kivalión, Metafísica 4 en 1, el manual de Epicteto, Danzando con Shiva y sea como usted es. Y además meditando en la presencia yo soy. Yo mucho de este conocimiento lo recibí meditando en la presencia yo soy. Bueno, continuo. Similarmente el karma de uno debe estar en una condición de Ayukla a Krishna, es decir, equilibrio inactivo para poder obtener la liberación. A mí no es así. El karma positivo se capitaliza para la ascensión. Lo que nos libera no es un karma neutro. Lo que nos libera de la rueda de reencarnaciones es acumulación de karma positivo y elevación de la conciencia, identificación del ser individual con el ser universal, realización del ser propiamente dicho, el jnana o conocimiento de que en el fondo todo es uno y todo es Brahman. Esta equivalencia de karma es llamada karma samya y es un factor que atrae malapadipakam o madurez de la nava mala. O sea, cuando el alma espiritual es madura se libera de la rueda de reencarnaciones. ¿Cuándo es madura? Cuando acepta que en el fondo todo es uno y todo es Dios. Las ondas en el océano de la conciencia están hechas del mismo agua que el océano de la conciencia. En realidad la ilusión es pensar que somos algo separado de Brahman. Cuando entendemos que nuestro ser individual es uno con Brahman, nuestra alma se libera. Es que uno ya logró la madurez espiritual. Todos los hindúes buscan a través de hacer las paces y resolver las diferencias ese estado de resolución en preparación para el samadhi en el momento de la muerte. Es decir, el samadhi es el estado de contemplación que uno logra en la meditación. También se dice samadhi a moksha, liberación. Lo más exacto es hablar de moksha en este caso. El karma es triple, sanchita, parabda y kriyamana. Sanchita karma, acciones acumuladas. Es lo que mucha gente llama el karma denso. La suma de todos los karmas de esta vida y de vidas pasadas. Parabda karma, acciones comenzadas. Karma intermedio sería. Puestas en movimiento. Esta porción de sanchita karma es esa porción de sanchita karma que está dando fruto y que está moldeando los eventos y condiciones de la vida presente, incluyendo la naturaleza de nuestros cuerpos, tendencias personales y asociaciones. Y después kriyamana karma, lo que se está haciendo. El karma que está siendo creado y sumado al sanchita en esta vida por los pensamientos, las palabras y las acciones de uno. O sea, no solo las acciones, también las palabras y los pensamientos. O en mundos internos entre vidas. También generamos karma cuando viajamos al plano astral entre una reencarnación y la otra. Kriyamana karma es también llamado agami, llegando, arribando y vartamana, vivos, puestos en movimiento. Mientras que algunos kriyamana dharmas dan fruto en la vida presente, otros son almacenados para futuros nacimientos. Cada uno de estos tipos pueden ser divididos en dos categorías. Arabda, literalmente comenzando emprendido, comenzado, emprendido, karma que está brotando y anarada no comenzado, latente o karma semilla. En una famosa analogía, el karma se compara al arroz en sus variados estadios. Sanchita karma, el residuo total acumulado de las acciones propias, se asemeja al arroz que ha sido cosechado y almacenado en un granero. El arroz almacenado. Del arroz almacenado, una pequeña porción ha sido retirada, descascarada y preparada para ser cocinada y comida. Esto es parabda karma, las acciones pasadas que están dando forma a los eventos del presente. Mientras tanto, el arroz nuevo, principalmente de la cosecha más reciente, es el parabda karma. Principalmente de la cosecha más reciente del parabda karma, está siendo plantado en el campo para dar una futura cosecha y será sumado al almacen de arroz. Esto es kriyamana karma, las consecuencias de acciones presentes. En el shivaísmo, el karma es una de las tres principales ataduras del alma, junto con anaba y maya. Maya es la ilusión. El karma es la fuerza impulsora que lleva al alma una y otra vez al nacimiento humano en el ciclo evolutivo de transmigración llamado samsara, vagabundeo. Cuando todos los karmas terrenales se resuelven y el ser ha sido realizado, el alma se libera de volver a nacer. Este es el objetivo de todos los hindúes. Cada una de las tres clases de karma existe. A cada una de las tres clases de karma existe un método diferente de resolución. El desapego a los frutos de la acción, junto con los ritos necesarios de culto y estricta adherencia a los códigos de dharma, retienen la acumulación de kriyamana. El parabdha karma se resuelve solo a través de ser experimentado y vivido. El sanchita karma, normalmente inaccesible, es quemado solo a través de la gracia y diksha del satguru, quien prescribe sadhana y tapas para beneficiar al shishya. ¿Qué significa esto? El satguru es el maestro perfecto o el maestro verdadero. Sadhana es práctica espiritual diaria y tapas es austeridad, es decir, penitencia. En la doctrina del yo soy tenemos la llama violeta transmutadora y la meditación en la presencia yo soy. Además, esto tiene que ser acompañado de buenas acciones. Oración, meditación y buenas acciones. Yo lo resumiría de esa forma. A través del calor sostenido del kundalini de esta penitencia externa, las semillas de karmas no germinados se fríen y por lo tanto nunca germinarán en esta o en vidas futuras. Der Diksha, gracia. Claro, la gracia de Dios Shiva sería. Como el cuádruple edicto de dharma, el triple edicto de karma tiene una dimensión tanto individual como impersonal. El karma personal es así influido por contextos más amplios, a veces conocidos como karma de familia, karma de la comunidad, karma nacional, karma global y karma universal. Ver a nada, destino, moksha, papa, paya, punia, pecado, alma. Bueno, esta es una explicación general de la ley del karma según el hinduismo. Acá lo mezclé un poco también con lo mío. Hay gente que tiene una comprensión muy superficial del karma y voy a atacar eso en este momento. Por ejemplo, si una persona vive en la pobreza toda su vida no necesariamente es porque desperdició su dinero en vidas anteriores o porque en vidas anteriores no ayudó a su prójimo. No todo lo que sucede en nuestra vida es por ley del karma. Dios Shiva a veces somete a ciertas pruebas a las almas individuales, lo cual complica un poco la ley del karma porque esa persona está pasando por una desgracia sin merecerlo. Eso después tiene que compensarse por ley de compensación y por ley de causa y efecto en una vida futura. Simplemente a veces el alma es sometido al azar o a ciertas pruebas de Dios que no tienen nada que ver con el karma. Muchas veces cuando una persona ve que alguien, por ejemplo, le pasa una desgracia, dice eso fue por karma de vidas anteriores. No, el karma a veces no tiene nada que ver. ¿Quién sos vos para decirle a la otra persona? Si esa persona se murió de cáncer fue por karma. No, no es así. O porque es un rencoroso. No, no es así. El karma no es algo tan simple. Solamente Dios Shiva puede entender las vueltas del karma. Porque yo creo que solamente Dios Shiva puede entender las vueltas del destino. No es algo tan simple. Nuestro destino está determinado un poco por nuestras acciones, un poco por las acciones de los demás, un poco por karma de vidas anteriores, un poco por las pruebas por las que Dios nos haga pasar. Pruebas de dicha y pruebas de desdicha. Pruebas de gracia y pruebas de desgracia. Pero todo es gracia de Dios Shiva para impulsarnos a la evolución. Pero no todo sucede por karma. La gente que cree que todo sucede por karma no se da cuenta de que también existe la libertad de elección y que con esa libertad de elección generamos nuevo karma. Si todo sucediera por karma, toda nuestra vida estaría totalmente determinada y nuestras decisiones no importarían porque tomamos las decisiones por ley del karma, a su vez. No es así. Tenemos una porción del libre albedrío. Hay una porción de cosas que no suceden por azar. Y hay una porción de cosas que no suceden ni por karma ni por azar, sino que son pruebas divinas. La persona que tiene tanto dinero que le sobra y que no quiere ayudar a nadie. Es una prueba. La persona que sin merecerlo trabaja durante toda su vida y vive en pobreza toda su vida, también es una prueba de desdicha. Y sin embargo, todo ocurre por la gracia de Dios Shiva para impulsar la evolución del alma sin importar cuántas vidas pasen. ¿Y cuál es el objetivo? Finalmente comprender que en el fondo todo es uno y todo es Brahman. Brahman. El ser individual es uno con el ser universal. Brahman. Bueno, tenía ganas de hablar sobre esto y barrar para siempre con esa comprensión tan superficial del karma que la gente tiene. Y que generalmente es una justificación para decirle a la gente, si te pasó esto fue por esto otro, porque te lo merecías. No siempre es así. Además, esa no es la actitud que una persona espiritual tiene que tener. La actitud que una persona espiritual tiene que tener es la compasión. E irradiar llama violeta a todo el mundo. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre eso. Creo que es información que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres.